la la ya estoy hasta los cojones de que todos los pibes me quieren para lo que me quieren y es que yo estoy harta estoy harta porque es que En serio, un puto sin vergüenza. Mano, esto es la fin de esa que está pasando por ahí, loco. Yo creo que me ha picado. Dios, qué puto, hasta hay un pavo en una terraza que me está mirando. Sí, que sí, esa que está ahí, loco, que me voy a ir hablando, que me la suda. Está pensando siempre lo mismo. Que no, que no, loco, que me la suda. Ahora luego no, que venga. No soy linfancy, pero te lo hago depacito. La verdad es que estoy loco por comerte el clito. Y con un poco de suerte a ver si repito. ¿Y tú quién te crees si yo soy una rachetona? Si tengo locos a todos los babies de la zona. Que yo también voy a querer contigo, perdona. Si yo me basta y me sobro conmigo sola. Pero mami, déjame entretenerte. Venga, no seas así, dime qué haces este viernes. Yo sé que te gusta que hayas sido un delincuente. Y que sean tuyos estos ojos pebres. Ay, de verdad, sí seguro que eres uno más. De eso que he quedado dos veces, pero solo bajo ya. Sé que como tú ya habito mucho por el Instagram. Es típico que vale solo queriendo impresionar. ¿Cómo que impresionarte si yo soy diferente? Si no me crees a mí, pregúntale a la gente. Si quieres quedamos y vemos qué pasa. Y si no, tranquila que me vuelvo pa' mi casa. Uno venga, vale, un día quedamos. Pero solo pa' hablar no pienses nada raro. A ver dime dónde me vas a llevar. Pues al mejor sitio de todos. Con de casal. ¿Y tú quién te crees si yo soy una rachetona? Si tengo locos a todos los babies de la zona. Que yo también voy a querer contigo, perdona. Si yo me basta y me sobro conmigo sola. Pero mami, déjame entretenerte. Venga, no seas así, dime qué haces este viernes. Dime que yo sé que te gusta que haya sido un delincuente. Y que sean tuyos estos ojos verdes. Pia, ¿te acuerdas del chico del que te hablé? Pues el otro día no sé por qué, pero quedé con él. La verdad es que tiene su rollito y me trato bien. Y en un momento de locura cogí el EBC. Primo, ¿te acuerdas aquel día que estuvimos? Que me fui con la piva esa y te dejé vendido. Pues loco, el otro día conmigo quedó. Y sentí algo diferente, no sé lo que me pasó. ¿Pero qué hago? ¿Le digo de qué dar? Loco, es que quizás la tiro y no me va a contestar. Bueno, yo no le hablo, si me quiere me hablará. Es que me la suda, bro, la voy a llamar. Oye, ¿qué pasa mami? ¿Qué tal te va todo? Desde que no estás, me siento solo. Ana, ya sé que te lo dirás a todas. Ya, pero tú eres la que me mona. ¿Y tú quién te crees si yo soy una rachetona? Si tengo locos a todos los babies de la zona. Que yo también voy a querer contigo, perdona. Si yo me basta y me sobro conmigo sola. Pero mami, déjame entretenerte. Venga, no seas así, dime qué haces este pie. Dime, yo sé que te gusta que hayas sido un delincuente. Y que sean tuyos estos ojos verdes. Venus, no ves pi nueve. Papi, yo soy tu rachetona. Papi, yo soy tu. Bahía de las zapas. genommen su看看. Señor borrow점. Este hijo es el jeep.